Hola, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. ¿Por qué o para qué nos bautizamos? Sé que esta pregunta obedece a que a algunas personas les parece esto como, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Un ritual antiguo? ¿Qué es eso? ¿Es bautizarse, agarrar a una persona, echarle agua en la cabeza o sumergir en el agua? Que ya expliqué en otras respuestas a esta pregunta relacionadas con el bautismo, que el bautismo verdadero, el bautismo bíblico es la inmersión en agua, el sumergirlo por completo. ¿Pero qué es eso? ¿De qué se trata? ¿No es muy anticuado eso? ¿No es algo para hacerse en el pasado? Yo preguntaría a algunas personas si el matrimonio y la boda y la entrega de los anillos y los votos que nos damos, ¿no es eso también algo de hace mucho tiempo? Y qué bueno, ¿sabes qué dice un cantante amigo nuestro, Marco Vidal? Dice que el matrimonio se piensa que es algo anticuado, es viejo y anticuado, y dice me emociona mucho ser una pieza de museo. A mí también. Por supuesto que se trata de algo que estableció Jesús, así es que hace más de 20 siglos que sucedió esto, que el Señor estableció esta ordenanza. Sin embargo, tiene un propósito, porque eso es lo que me preguntan, ¿por qué o para qué nos bautizamos? El propósito de esta ordenanza es, número uno, simbolizar, representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es un símbolo, como los símbolos patrios, como una bandera. Aunque haya sido creada por personas de hace mucho tiempo, no conocimos a las personas que idearon y que escogieron los colores de nuestra bandera nacional en cada país. No los conocimos, es más, sus bisnietos ya se murieron también, porque en algunos casos, hay algunos países muy recientes que surgieron recientemente y a lo mejor sí conocieron hasta a sus hijos, pero en casi todos los casos es algo antiguo, algo antiguo, pero es un símbolo que representa algo valioso. La bandera mexicana, el verde representa la esperanza, el blanco, la pureza de nuestra raza, la historia de nuestros antepasados en el centro, el águila de guardar la serpiente y todo aquello, el rojo, la sangre de nuestros héroes. Me aprendí un poema así, lo decía la vez pasada, sobre la bandera. Es un símbolo, en nuestro caso es un símbolo, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cada vez que un cristiano se bautiza, está expresando el evangelio de Jesucristo, está compartiendo el evangelio de Jesucristo. La pregunta que se le hace al candidato es, ¿has creído en Jesucristo como tú único, suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y el candidato dice, sí, he creído. Algunos dicen, sí, he creído con todo el corazón. Luego también en algunos casos, como en nuestro, le preguntamos si decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida y responde el candidato, sí, toda mi vida. Y en ese pequeño, no dura ni un minuto, no dura más, no dura ni un minuto siquiera el proceso del bautismo. Mientras que la persona se mete en el agua, el pastor le toma, le pregunta y lo sumerge, no pasa ni un minuto. Pero en ese breve tiempo se representa el evangelio por completo, que una persona ha muerto, ha sido sepultada porque Cristo murió y fue sepultado. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado. Pero cuando la persona sale del agua, estamos recordando que esa persona nació de nuevo, ha sido transformada por Jesús. Entonces es un símbolo, pero un símbolo de algo maravilloso, un símbolo de algo extraordinario. No es un símbolo de cualquier cosa, es un símbolo de algo hermoso, maravilloso, extraordinario. Y el propósito de la ordenanza es simbolizar esto, simbolizar este mensaje del evangelio. Es como una dramatización del evangelio. Es como dramatizar lo que pasó en nuestra vida cuando Cristo entró a nuestro corazón. También simboliza la muerte, perdón, he dicho que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Déjenme aclarar eso para que esté en orden. El propósito de la ordenanza es simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero también simbolizar la muerte del creyente al pecado, a la condenación y al mundo y su resurrección a una nueva vida. O sea que es un símbolo que representa lo que hizo Jesús para salvarnos y lo que hizo a nosotros cuando nos salvó. Él murió y resucitó entre los muertos y él nos hizo morir al pecado, a la condenación del mundo y nos resucitó a una nueva vida. Mire cómo dice, mire cómo dice esta palabra en Romanos 6, 1 al 4, se las leo. Dice así, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resistió a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces simboliza lo que Cristo hizo para salvarnos, murió y resucitó. Y simboliza lo que hizo a nosotros, nos hizo morir al pecado, a la condenación y al mundo y nos hizo renacer a una nueva vida. También simboliza la resurrección de nuestro propio cuerpo cuando Cristo vuelva, porque un día, un día, la Biblia dice que habrá una gran resurrección. Ahora hemos resucitado espiritualmente hablando, hemos muerto al pecado, a la condenación y al mundo y resucitamos a una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Cuando nos convertimos, ahora andamos en una nueva vida, pero un día esa nueva vida será perfecta nueva vida. Así que el bautismo también simboliza la resurrección de nuestro propio cuerpo con Cristo cuando Cristo vuelva. Mire cómo dice la palabra en Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Jesús habla de alguien que murió y que retorna la vida en una experiencia celestial eterna. Y luego dice otro pasaje de la Escritura, ahora en Juan 6, 40 al 44, se los leo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de una resurrección, de otra resurrección, una segunda resurrección, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Murmuraban entonces de los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré. Otra vez dice Jesús, por si les quedó duda, por si les molestó lo que dije, se los vuelvo a decir y yo le resucitaré en el día postrero. Este simbolismo no puede representarse por la práctica del rociamiento. O sea, echarle agua a una persona en la cabeza no puede representarse ese símbolo. Los que bautizan así, rociando, salpicando, por favor. Ese no es el símbolo bíblico. No hay muerte ni resurrección en ese símbolo, echarle agua en la cabeza a una persona. El símbolo completo, el símbolo exacto que representa la muerte y la resurrección es la inmersión en agua, el sumergir a una persona en agua. Por eso así lo hacemos en nuestra congregación, no salpicando ni rociando, porque no simboliza nada de lo que estoy diciendo. Este simbolismo no se representa por la práctica del rociamiento, ya que no se sepulta a un muerto echándole tierra en la cabeza, sino sumergiéndolo totalmente. Entonces, hermano, hermana, que preguntó, o todos aquellos que tienen duda y dicen, ¿por qué? ¿Y para qué nos bautizamos? Si ya dijo el pastor que no es para salvación, si ya dijo que el bautismo nos salva, que al rato voy a volverlo a decir en otras preguntas que me hicieron. Si el bautismo nos salva, entonces, ¿para qué nos bautizamos? Para simbolizar lo que Jesús hizo por nosotros y para simbolizar lo que hizo en nosotros y para simbolizar la salvación, el único camino a la salvación, el reconocimiento de nuestro pecado y la muerte a esto y el nacimiento de nuevo por la gracia de Cristo. Y si le surge la pregunta, ¿y para qué vamos a simbolizar eso? Para proclamar al mundo lo que Cristo hizo por nosotros, para que todo el mundo lo sepa. Ahora sí que todo México se entere y que todo el mundo se entere. Así que sí, hermano, si has creído en Jesucristo, sería bueno que te bautizaras. Y si no has creído en Jesucristo, sería bueno que te entregaras a Él, que creyeras en Él, que te entregaras a Él y posteriormente te bautizaras. No para ser salvo, no te bautizas para ser salvo, ya dijimos, sino te bautizas para proclamar. Es una profesión de fe. Profesión de fe es decir lo que crees delante de otros. Proclamar lo que crees delante de otros. Eso es lo que es un profesor. Profesor, cuando esta palabra surge, simbolizaba a los cristianos que profesaban su fe delante de otros, que reconocían y decían delante de otros lo que creían. Eso es un profesor, es uno que profesa. Entonces, el bautismo es un acto de fe, es una profesión de fe, es una declaración delante de otros de lo que crees. Y es algo maravilloso. Y ningún cristiano debería quedarse sin bautizar. Si, si puede, si está enfermo, está hospitalizado, ahí se entregó a Cristo, no se preocupe, va al cielo con todo y todo, independientemente de que se bautice o no. Pero si está en posibilidades, debería bautizarse. Así es que he aquí la respuesta. Espero que sea bendición para usted. Dios les bendiga. Gracias.